Primer Festival Internacional de Folklore Árabe, Líbano en el Corazón. Con la presentación estelar del maestro Gaby Shiva y reconocidos artistas de Líbano, Brasil, Vietnam y Argentina. 8, 9 y 10 de junio, 20 workshop y una gran gala show en el Teatro de la Fundación. Informes e inscripciones vía Facebook a 2G, Gustavo Guz e Igna Sarain. Organiza Gaby Shiva, Ignacio Sarain y 2G Producciones. Gracias por ver el video.